La provincia de Jujuy en este momento está con el brote más importante desde que reapareció el dengue en la provincia. Desde el año 2004 que tuvimos el primer brote, el más importante es el que estamos transcurriendo ahora. Quiero contarles que esto a diferencia del coronavirus, la transmisión no se produce de persona a persona, sino a través de la picadura de un mosquito. Ese mosquito debe picar a una persona enferma que mantenga el virus en sangre, se infecta el mosquito y posteriormente lo transmite. Acá en la pantalla ustedes pueden ver el Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue y de otras enfermedades. Es uno de los principales vectores de enfermedades en el mundo. La hembra de la Aedes es la que pica, porque necesita un aporte de proteínas extra para poder madurar sus huevos, porque si no pondría huevos, pero serían como cáscaras vacías, si es que se alimenta con jugo de plantas como se alimenta el macho. Se puede alimentar de jugo de plantas, nosotros en el laboratorio las alimentamos con jugo de plantas, pero los huevos no son fértiles. En cambio, cuando tiene una picadura de sangre, los huevos sí fertilizan y dan origen a larvas. Esas larvas necesitan, para poderse desarrollar algo como esto, un recipiente que tenga pared rígida. Las larvas van a depositar el huevo pegado acá, en el interior del recipiente. Si este recipiente se llena de agua porque está a la intemperie, está a la lluvia o al regarlo, ese huevo se hidrata y de acuerdo a la temperatura, en 5, 6, 7, 8, 9 o 10 días, o quizás algunos días más si la temperatura es más baja, de ese huevo sale una larva. Esa larva que tiene la forma de un gusanito, que nada, se va a mantener como tal, creciendo, mientras se alimenta de elementos que están en el agua, durante aproximadamente 7, 8 días. A partir de allí se transforma en pupa, esa pupa vive dos días, se abre y sale un mosquito volador, que es el que pica y el que transmite. Por lo tanto, para que tengamos dengue, ¿qué necesitamos? Esto. Recipientes pequeños que junten agua, con agua limpia, que estén fundamentalmente a la sombra, de ahí la importancia del desmalezado, pero la gran importancia que tiene el recipiente dentro de nuestras casas. Y recipientes que junten agua en nuestras casas los tenemos a veces por cientos. Tarros, tarritos, botellas, descartables, una multitud de elementos. Si nosotros tenemos dengue es porque tenemos mosquitos, y si tenemos mosquitos es porque tenemos recipientes que son criaderos. Por lo tanto, la recomendación fundamental para estos casos es eliminar el criadero, darlo vuelta, ponerlo boca abajo, bajo techo, eliminarlo, destruirlo, etc. ¿Pero qué pasa? La gente espera de brazos cruzados a que venga el agente sanitario o el municipio a hacerlo. Y yo les quiero decir que no tenemos capacidad operativa para limpiar los elementos que junten agua de todas las casas de los habitantes del área de riesgo. Eso hay que hacerlo, lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros en nuestra casa. Fíjense ustedes que si el 60% de la población cumpliera con esto, no tendríamos el problema. En este momento hemos tenido un gran brote porque había mucha densidad de mosquitos. Entonces la gente por ahí me pregunta, lo que pasa es que no fumigan. A ver, es un mosquito volador el que transmite. Nosotros para matarlo necesitamos colocar el insecticida en forma de aerosol. ¿Cuánto creen que dura el aerosol en un ambiente? En el ambiente. Una hora, dos horas, no dura más. Tendríamos que fumigar dos o tres veces por día, todos los días. Probablemente no tendríamos muchos mosquitos, pero eso sí, tendríamos toda la población intoxicada. Esto es un plaguicida, no es agua. Por lo tanto hay que aplicarlo según normas y según normas que son estrictas. ¿No es cierto? Porque si no podemos correr el riesgo de la intoxicación de la población. Pues bien, hemos tenido un brote grande con este mosquito que fíjense ustedes, está presente en todo el área tropical y subtropical del mundo. Acá está representada América nada más. La transmisión se produce entre los 18, entre los 34 grados, pero es óptima, ¿no es cierto? Esa transmisión cuando la temperatura está entre los 26 y 29 grados. O sea que nosotros caemos bastante justo para eso. Entonces, esta temperatura influye en la supervivencia, en la multiplicación de los mosquitos, en su desarrollo, en su reproducción, etc. Entonces, las regiones tropicales y subtropicales tienen las condiciones para que esto exista, ¿no es cierto? Pero las regiones templadas, ¿no es cierto? Generalmente no tienen más Aedes que durante tres o cuatro meses del año. Sin embargo, el cambio climático está cambiando esto. Entonces, hace 15 años, nosotros, o 15 o 18 años, nosotros veíamos que en la zona del ramal de nuestra provincia teníamos el Aedes durante cuatro o cinco meses del año, después se cortaba durante tres o cuatro meses más, o cinco meses más y reaparecía. Actualmente lo estamos encontrando casi todo el año. Entonces, ese es un tema que hay que tener presente. Lo que quiero remarcar, que este es el brote más grande que tuvimos en la provincia. Nosotros, estos casos varían de la mañana a la noche. Muchos casos que estaban como sospechosos se confirman como probables. Acá podemos ver en un gráfico la cantidad de casos desde el año 2004, cuando fue el primer brote. Acá tenemos los casos actuales de este periodo, ¿no es cierto?, donde vemos que San Pedro tiene la mayor cantidad de ellos. Acá vemos las zonas donde ocurre. Fíjense, el área roja es el área donde existe mayor posibilidad de transmisión y mayor riesgo de transmisión. O sea que estamos hablando de los departamentos San Pedro, Ledesma, y este año el Carmen, que tuvo por primera vez Monterrico casos y por primera vez bastantes casos en Perico. Pero acá está nuestro problema, la persistencia de criaderos. Este es nuestro gran problema, de criaderos, pero de pequeño porte, así como este que está en la foto donde ven las larvas adentro. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la colaboración de la población y aprovechar la cuarentena, que tenemos tiempo para eliminar todo aquello que junte agua en nuestras viviendas. Yo quiero recordarles que el camino del dengue tiene tres pasos. Al principio está todo bien, porque los casos son leves, empiezan a ocurrir casos graves posteriormente y empiezan a aparecer las muertes. Entonces, ¿qué estamos esperando? Cuando aparezcan las muertes para actuar, tenemos que hacerlo ahora. El próximo periodo estival, esperamos entrar en él con las casas sin criaderos de ADE. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Ripoll, muy explícito. Espero que tengamos la conciencia, todos los jujeños, de hacer nuestro propio descacharrado, dar vuelta a todos los recipientes con agua estancada, desde las tapitas, macetas, cementerios, todo lo que usted tenga con agua estancada en su casa. Gracias. 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 Gracias.